¿Qué voy a hacer si tú te vas? Vete mujer y no vuelvas más Estreno Yo no quiero que esta vez te vengas a buscar Yo no sé lo que pasó, que te estás viendo tan mal ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No volveré, nunca probar tu amor contaminado Tu amor desesperado Tu amor tratado Próximamente, espéralo